Hola, mi nombre es Francisco Vergara, trabajo en Renault y quiero presentarles el nuevo Renault Twizy que pueden ver aquí. Es un vehículo, un cuatriciclo de bus urbano con un motor de 20 caballos, es 100% eléctrico para dos personas y pues se reemplaza a lo que sería un scooter o una moto pequeña. Aquí vemos el carro, tiene pues como es un 100% eléctrico, entonces aquí debajo de este asiento encontramos la batería principal y a diferencia de una moto cualquiera pues encontramos una cabina que protege al conductor, cinturón de seguridad y tenemos sistema de seguridad suplementaria como el airbag. Entonces como es un carro 100% eléctrico entonces no tiene una caja de velocidades, tiene un mando para hacia adelante y hacia atrás, reversa y drive, un pedal de acelerador y freno, un tablero de instrumentos donde indica la autonomía de la batería, y por acá tenemos hacia adelante el puerto de carga. Entonces como es un vehículo eléctrico que funciona a baterías entonces tenemos que cargarlo periódicamente, entonces aquí se conecta a una toma doméstica estándar de 110 o 220 voltios, aquí tenemos pues la suspensión, tienes frenos de disco en las cuatro ruedas y el acceso al pasajero se hace por este lado, soltando el asiento hacia adelante y aquí podemos entrar, voy a entrar y el pasajero trasero queda cómodamente sentado y también con su cinturón de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, un saludo muy especial de Renault para nuestros amigos de Navarra TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!